Efectivamente, tú lo has dicho, estamos aquí con el candidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia, Saúl Méndez. Estamos también con todo el equipo de Voto Joven que nos acompaña esta noche. Me acompaña aquí María de los Ángeles Muñoz. Está también César Camaño, está también Javier Camargo, está también en el control de todo lo que es nuestras redes. Celayra Castillo, así que con todo el equipo de Voto Joven comenzamos este programa. Y bueno, Saúl, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Tenemos unos primeros minutos para un mensaje acerca de la propuesta hacia los jóvenes del Frente Amplio por la Democracia. Y después serán preguntas y respuestas de todos los jóvenes. Adelante, Saúl. Qué bueno que sea así. Pregunta de los jóvenes. Lo que le hemos presentado al país, según el momento histórico que estamos viviendo, son dos propuestas integrales. La primera de ellas, el adesentamiento de las estructuras del Estado. Como todos sabemos, tenemos un órgano ejecutivo en el que bandas criminales se han inquistado dentro de los poderes del Estado para robarle al pueblo panameño. En el órgano legislativo ocurre igual. Todos somos conscientes de la forma en que se están robando los recursos allí, donde un bate de béisbol cuesta 400 balboas. Donde en el periodo pasado del PAN extrayeron 420 millones de dólares. Y en un órgano judicial donde los magistrados se acusan de la Corte Suprema de vender fallos. Entonces el país hay que reformarlo, reestructurarlo. Porque este nivel que se está dando en todas las estructuras del poder del Estado debe cambiar. Nosotros entendemos que a través de una constituyente originaria, autoconvocada por el pueblo, donde haya representación de la juventud. Donde haya representación de los indígenas, de los campesinos, de los obreros, de los profesionales, de los empresarios honestos. Es decir, donde esté el mosaico representado ahí de toda la sociedad panameña en el que podamos discutir nuevas reglas del juego. Nuevas reglas del juego como por ejemplo, el tema de que el pueblo tenga el derecho a organizarse, a debatir, a analizar, a fiscalizar a quien elige. Elegir y revocarle el mandato al diputado, al alcalde, al representante, al presidente. Por tres razones que podríamos entender. Por corrupción una de ellas, por incapacidad de ejercer el cargo. O simplemente por venir aquí a pedir el voto y no cumplir lo que es el pueblo, por lo que el pueblo vota finalmente. Esta es una forma de sentar, buscar nuevas formas de nombrar magistrados de jueces. Puede ser por elección como ocurre en algunos países, puede ser por concurso de oposición. Significa que los que aspiran van, presentan sus créditos, hacen exámenes y pues simplemente el que mayor punto tiene, ese es el que ha ganado sin duda la vacante. Esa es una. Y lo otro, entonces atender un plan nacional de desarrollo del país y de desarrollo social. Las demandas insatisfechas del pueblo son muchas, pero las fundamentales para reproducir la vida, para la vida digna, están en crisis. Me refiero a la educación pública, a la salud pública, al empleo decente, como dice la OIT, 12 meses trabajar, un mes de vacaciones dentro de los 12 meses, salarios dignos. Los salarios son muy bajos en el país. Además de eso, atender el tema del agua potable, atender el tema de la vivienda y de la recreación del pueblo. Es tratar de llegar a satisfacer las necesidades fundamentales de la población a lo que nosotros llamamos desarrollo humano, desarrollo social. En esas dos áreas es como nosotros entendemos que estamos presentando nuestra propuesta y que se corresponden con el momento actual. En Panamá hay una situación muy grave. Hay más de 400 mil personas que padecen el hambre. No es que conocen el significado de la palabra, sino que viven esa tragedia. Niños desnutridos, por ejemplo, 68 mil niños de edad de 5 años hacia abajo desnutridos en este país. Niños mueren de hambre en Panamá. Los empleos que se generan no son empleos de calidad ni para los jóvenes ni para el resto del país. De igual forma ocurre con el caso, por ejemplo, de 89 mil jóvenes que el sistema no les permite terminar de estudiar la media, lo que antes se llamaba el bachillerato. Entonces hay que corregir todos estos problemas. A toda la población no le llega el agua potable y demás. Señor Saúl, ante todo, bienvenidos y bienvenidos a todo el público. Estamos en las instalaciones de la Universidad del Istmo. ¿Y qué mejor manera de iniciar este conversatorio que hablando de educación? Usted plantea entre sus propuestas aumentar al 6% el Producto Interno Bruto en educación. ¿Qué otras reformas tiene pensado aplicar en esta materia? Primero hemos dicho que la educación pública debe ser gratuita desde el jardín de infancia hasta los niveles superiores. Para ello, también debemos modificar la currícula. Nosotros estamos obligados a fortalecer las materias científicas. Estamos obligados a incorporar las materias humanísticas. Tenemos que ver la vida de forma integral porque así es como se desarrolla la vida, en la integralidad. Hemos planteado a nuestros educadores de primaria y secundaria, promovidos por el Estado, asumiendo el costo del Estado, la necesidad de que los mismos puedan especializarse aún más a través de maestría y posgrado en pedagogía, que es la ciencia que estudia cómo transmitir los conocimientos. Y, adicionalmente, hay un espacio que ha perdido la juventud panameña, el espacio correspondiente a las asociaciones de estudiantes de secundaria y universitarias. En otrora, los jóvenes estudiantes y la juventud en Panamá tenía una expresión reconocida con autoridad moral, con lucha, que la sociedad así la respetaba. Es más, lo que se escribió el 9 de enero de 1964 es parte de esa organización, que no hace falta el debate, el análisis, que los jóvenes puedan presentar al país a través de sus propias voces lo que están anhelando, lo que piensan, lo que aportan, y eso es elemental. Entonces, para financiar la educación pública, como usted dice, hemos planteado el 6% del Producto Interno Bruto, que es la riqueza del país, focalizar los excedentes del canal en tres áreas que para nosotros son fundamentales, en educación, en seguridad social, en todo el contexto de lo que significa, el concepto que significa la seguridad social y en vivienda. Es decir, 6% más la parte focalizada del caso de los excedentes del canal. Estamos hablando de una política llevada de manera tributaria, en el que más gana más paga, por un lado, pero también reestructurar el presupuesto general. Es decir, eliminar todos los gastos superfluos que hay aquí, planilla 0, 272, despacho de la primera dama, partidas discrecionales. Cuando reestructuramos eso y eliminamos todos esos privilegios, entonces podemos hablar de prioridad. Y en la prioridad, sin duda, está la educación. Por eso es que no solo es el 6%, sino además este tipo de recursos para poder elevar la calidad de la educación. Ahora, ¿para qué queremos educar? ¿Para qué queremos desarrollar la ciencia, la tecnología? ¿Para qué la innovación? Entendemos nosotros para el desarrollo nacional en las áreas económicas donde sentimos claramente y hemos analizado que la actividad productiva demanda mano de obra y ahí podemos crear las oportunidades a la juventud para trabajar y al resto de los ciudadanos. Señor Saúl, vamos a darle oportunidad acá a César Camaño, quien tiene una interrogante con otra chica de la UDI. Así es, María Ángeles. Y es que en paralelo a la educación, el desempleo es otro tema que preocupa a los jóvenes. Acá Suani nos tiene entonces su interrogante, que tiene que ver con este tema. Buenas noches, señor Saúl. Venimos de la sede de David Chiriquí, de la Universidad del Istmo. Pero, hemos leído en las cinco páginas de propuestas que usted escribió. Sin embargo, no hemos encontrado algo con sentido para alguien que está optando por la presidencia o la dirección de un país. Mencionó la oportunidad que se le debe dar a las nuevas generaciones. Pero sigue en vigencia una ley que mantiene a dinosaurios en puestos de trabajos importantes. Esta es la ley Founders. Y la misma infrigen por lo menos tres artículos de la Constitución de 1972. Ahora bien, si fuese usted electo presidente, ¿eliminaría esa ley o qué propuesta daría para darle apoyo o ayuda a aquellos que ya se han graduado y que tienen bastantes años aplicando y aplicando? Sin embargo, por esta ley no han podido ejercer. Bueno, primero discrepo de lo que usted dice. Y discrepo en la siguiente forma. La ley Founders solo se aplica a los servidores públicos, por un lado. Es decir, que no atiende todo el tema laboral. Por otro lado, la generación de empleo, que es lo que reclama la juventud y que reclama el resto de la población, es simplemente que nos hemos quedado desarrollando el sector terciario de la economía. Significa servicio y comercio. La economía es mucho más amplia que el servicio y comercio. ¿Qué requerimos? ¿Qué es lo que hemos presentado nosotros como propuesta? El desarrollo de los sectores productivos. ¿Qué son los sectores productivos? Es el sector primario de la economía, que es el agro. Es el sector secundario de la economía, que es la industria. Y la agroindustria. Miren lo que le pasa a los jóvenes en este país. El 60% de los que salen titulados de las universidades públicas no trabajan de lo que estudiaron. Y no trabajan de lo que estudiaron porque no está inserto en la vida nacional promover la educación en función de cómo nos vamos a desarrollar. Y cuando estamos hablando de que estamos estudiando lo que han logrado estudiar, también debemos decir que el sistema público de educación deja por fuera a una gran parte de la juventud. Mencioné un número importante. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Crear nuevas oportunidades. Mi segunda oportunidad a los jóvenes que están fuera del sistema. Pero además la mujer que estudia, trabaja, tiene un grave problema. Y por eso estamos planteando el tema de la atención de los niños desde el jardín de infancia. Es decir, no puede ser que la reproducción humana trunque la posibilidad de las mujeres y de las mujeres jóvenes. Por eso es que es necesario tener todo esto hilado. Entonces, sí hay coherencia claramente entre lo que estamos planteando y lo que tenemos escrito. Y ahí es mi discrepancia. Usted dice que no es coherente. Sí es coherente. El problema que tenemos los panameños y que yo he notado en parte de todos estos momentos que he tenido la oportunidad, es que prácticamente cuando hablamos de los temas nacionales los vemos por pedazos. El pedazo aquí, el pedazo allá, etc. La vida no es por pedazos. La vida es integral. Si queremos hablar de salud, por ejemplo, el concepto de la Organización Panamericana de la Salud es que la población debe tener agua potable, trabajo, vivienda, recreación. Entonces, esos son factores que impactan claramente la vida humana. Es decir, que no podemos pensar que la salud son las farmacias y los médicos atendiendo a las personas. Igual que la generación de empleo. En la última reforma al Código de Trabajo se hizo una perversidad que es la siguiente. Antes de esa reforma del 72, del 95, perdón, las personas tenían algo que se llamaba estabilidad laboral. Después que usted laboraba dos años, usted a partir de ahí, solo para ser despedido, tenía que dar una causa. Eso lo cambiaron por una pírrica indemnización. Ahora la población en su inmensa mayoría trabaja tres meses, queda un mes parado. Trabaja cuatro meses, dos meses parado y entonces no tiene estabilidad laboral. ¿Qué joven puede ir, por ejemplo, a un banco a pedir crédito para su primera vivienda o un crédito simplemente para cualquiera de sus necesidades si no tiene posibilidad de estabilidad laboral? Temas ligados a educación que tenemos otra interrogante por parte de la juventud que está aquí en este centro. Javier, vamos contigo. Gracias, María. Nos acompaña Erick Quezada, que tiene una pregunta para el candidato Mélez, referente al tema. Buenas noches a todos. Buenas noches, candidato. He visto que se ha enfocado mucho solamente en el tema de la educación, pero hay un tridente que se llama Educación, Cultura y Deporte. He visto que no lo mencionas mucho, los otros dos últimos, diciendo que todas estas personas que están aquí necesitan ese tridente para poder formarse. Hemos visto que los campos de fútbol, de béisbol, temas como educación en instrumentos, eso ha sido olvidado. Es más, si tú te pones a ver, ni se menciona. Años tras años, ¿qué piensa usted dentro de su propuesta sobre este tridente que ha sido olvidado y, por ser olvidado, ha emergido la inseguridad? ¿Cómo lo puede fortalecer? Bueno, no ha sido olvidado, primero. Políticas públicas han llevado a que, por ejemplo, música, que era una de las materias que se daba, ya no se dé con las horas que se daban. Entonces, no fue que lo olvidaron, fue que tomaron decisiones para que ocurriera esto. Ahora, las artes o la cultura y el deporte deben ser parte de la integralidad que nosotros estamos planteando en función de la educación. Pero no solo debe quedarse en la educación formal. La cultura y el deporte deben llegar a las comunidades. Hay toda clase de expresión cultural que en nuestras comunidades nacen, que nuestra juventud desarrolla, pero que no hay políticas de Estados encaminadas a fortalecerla. Nosotros pretendemos fortalecerla de la siguiente manera. Como ocurre en los países vecinos e incluso países desarrollados. Usted ve que cuando unos niños tienen determinadas capacidades, ya sean deportivas o culturales, la formación de esos niños implica el desarrollo de esos niveles de capacidad, pero también el currículo está para que ellos puedan seguirse formando. Entonces, como política de Estado, para esos casos en particular debe haber, como nosotros lo entendemos, becas, para que los deportistas, las deportistas, los que aplican en función de la cultura, puedan desarrollarse en esa dirección. Están aportando. ¿Qué pasa? El modelo actual, dominante, le dice a la población joven, no, aquí no necesitamos licenciados, aquí lo que necesitamos son técnicos. Olvídese de la música, de la cultura, eso no sirve para la vida. Aquí lo que sirve son competencias. Pues eso es lo que le resta a la vida, la integralidad de verla, de analizarla. Por eso es que en políticas públicas, cuando hablamos de educación, está contemplada la parte deportiva y cultural. Y como usted dice, debemos hacer mayor énfasis en esas tres áreas que permitan la integralidad de ver la vida, de la juventud y de la población, porque yo también fui joven, hoy yo no estoy joven. Es decir, que estamos en transición. Lo que hagamos hoy nos impacta como jóvenes, pero impactan las generaciones que vienen. Es decir, impactarán a sus hijos, a sus futuros nietos, porque todos transitamos por allí. Así que llega el momento de poner todas nuestras capacidades, nuestros recursos económicos, nuestros recursos naturales, nuestro talento humano, en función del desarrollo nacional y en función del desarrollo humano. Por eso tiene plena coherencia lo que estamos planteando, porque no podemos seguir poniendo un parche aquí. El problema de la educación, una reforma a una ley. El problema del desempleo, una reforma a una ley. No funciona así. Es multidimensional el problema y debe ser atacado así. Hablemos también de seguridad. Usted es colonense. Seguridad. La segunda provincia más peligrosa del país. ¿Qué planes tiene para que esta realidad cambie? Y también aquí en la capital y, por supuesto, en las otras provincias. Fíjense. Esto lo pongo en el tapete. ¿Cuáles son las causas de la delincuencia? Uno. Y dos, ¿cómo queremos atacarla? Yo aspiro a que pueda ocurrir lo que está ocurriendo en los países nórdicos de Europa. Se están cerrando las cárceles. ¿Por qué se cierran las cárceles en los países nórdicos de Europa? Porque hay desarrollo humano, porque la gente tiene trabajo, porque la gente tiene educación, tiene vivienda, tiene agua potable. La gente se dedica a las artes, a las culturas. Pero aquí tenemos medio millón de jóvenes que están en las calles. 242 mil que no estudian y no trabajan. Solo el año pasado, solo el año pasado, 15 mil aproximadamente, desertaron de primaria y secundaria. 11 mil niñas de 8 años y adolescentes de 18 salieron en estado de gravidez. 192 mil jóvenes no han pisado nunca una escuela. Toda esa juventud está en función de qué. Caldo de cultivo para la pandilla, la drogadicción, la prostitución, el tráfico de armas, el tráfico humano. Porque no hay oportunidades. Si queremos atacar la delincuencia, tenemos que ir a las causas. Pero además de ello, es importante esto. Nosotros tenemos un sistema penitenciario que en muchas ocasiones es la universidad del crimen. No hay un sistema que se practique en el país, que pueda insertar a la persona que está detenida a la sociedad. Sino que cuando sale de ahí, vuelve a delinquir porque eso, ahí no hay ningún tipo de resocialización. Eso hay que cambiarlo. Pero además de ello, fíjense, aquí hay un alto nivel de delincuencia que nosotros la dejamos pasar. La que está inquistada en el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Ahí se han robado más recursos que todas las pandillas juntas en este país. Que todas. Entonces tenemos que reclamar una sola justicia. El que delinque tiene que enfrentar la ley. Candidato, tenemos más cuestionamientos por parte de la juventud de aquí de la Universidad del Istmo. Vamos contigo, César. Así es, María Ángeles. Y la pregunta de Roberto tiene que ver con economía, precisamente. Él es de la Facultad de Derecho. Adelante. Buenas noches, señor Méndez. Buenas noches. La pregunta va en referente, lo hemos escuchado en diferentes entrevistas a los medios de comunicación hablar sobre el salario. Específicamente sobre el salario mínimo y aumento general del salario. En ellos siempre ha hecho referencia que el salario debe estar oscilando entre cercano a los mil dólares. Para que ellos puedan satisfacer, además de las necesidades básicas, otras más. La pregunta concisa sería, de llegar usted a la presidencia, ¿mantendría esta misma filosofía o lo llevará a cabo? ¿De ser efectiva su respuesta? ¿De qué forma lo haría? ¿En qué tiempo? Y también, ¿de qué forma lo haría de que el sector empresarial no le traslade estos costos al sector obrero o la población en general? Claro. Se está en cuenta que en la pregunta hay la integralidad de la vida. Nótese. Tenemos los salarios más bajos. Un alto costo de la vida en alimentos. Un alto costo de la vida en medicamentos. Un alto costo de la vida en los servicios básicos. La tarifa eléctrica sube cada vez que a alguien le da la gana. ¿Qué planteamos nosotros? Primero, desde el año 82 no hay un aumento general de salario. Debe haber un aumento general de salario para la población. Tanto en el sector público como privado. Y el salario mínimo que se discute debe alcanzar la posibilidad de satisfacer las necesidades fundamentales de la vida. Alimentos, salud, vivienda, educación. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es que el salario mínimo debe ajustarse a esos niveles de vida. ¿Por qué tendríamos que sostener lo que estamos proponiendo? Porque toda la vida hemos defendido la necesidad de salarios acordes con el costo de la vida. No con la inflación, ojo, sino con el costo de la vida. Y en ese sentido, nosotros aplicaríamos de esta forma como se dan todas las formas de aumento de salario mínimo a través de la normativa legal. Los salarios mínimos se pactan por un decreto que pide el presidente con el ministro de Trabajo. Entonces, a través de un decreto anunciaríamos los aumentos de salario cónsono con el costo de la vida y los aumentos generales. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué los alimentos cuestan más? ¿Por qué los medicamentos cuestan más? ¿Por qué cuesta más la electrificación? Y esto es para todos los que nos están viendo. En este país existía una empresa que se llamaba IRRE. Pregunto, ¿cuántas veces nos subió la tarifa eléctrica del IRRE? 100% empresa del Estado. ¿Y cuántas veces nos suben la tarifa eléctrica quienes tienen el IRRE en estos momentos privatizados en ocho empresas? Tenemos que recuperar las empresas estatales, bajar los precios y además de eso, congelarlos para que la electricidad le llegue a la población a precios más bajos. Pero en el alimento ocurre igual. Al productor se le paga mal su producto, al consumidor le llegan en precios exorbitantes. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Hay una parte de la intermediación, es decir, el que compra al productor, que sube los precios como le da la gana. Eso hay que bajarlo y congelarlo. No 20, sino todos los productos de consumo. ¿Por qué los precios suben? Porque hubo una ley que dijo libre oferta y demanda de los precios de los alimentos. Hubo una ley que dijo libre oferta y demanda de los precios de los medicamentos. Antes que esa ley existiera, todos estos productos estaban controlados. Entonces, hay que controlarlo. Aumento de salario, disminución de los precios, poder adquisitivo a la población. Poder adquisitivo a la población, desde el punto de vista económico, permite ¿qué cosa? Dinamizar la economía. La gente va a poder comprar más alimentos, la gente va a poder comprar lo que hoy le priva a comprar los salarios. Y eso hace que los productores produzcan más que quien está comercializando o venda más a precios justos. Debe haber ganancias razonables y precios justos para la población. Candidato, tenemos más interrogantes por el lado. Javier, cuéntanos. Gracias, María. Y seguimos en materia de economía, donde uno de los puntos más preocupantes para los jóvenes también es lo difícil que se ha convertido optar por una vivienda en estos tiempos. Mercedes, que es estudiante de Ingeniería Industrial, nos tiene una pregunta referente al tema para el candidato Mendez. Buenas noches. Buenas noches. Dentro de su planificación, ¿cuál sería la alternativa que brindaría usted para que una persona con un salario promedio pueda optar para una vivienda? Ya que estas tienen un sobrecosto que una persona con un salario promedio no puede calificar en ninguna entidad bancaria y sabiendo que usted fue protagonista de un movimiento en el cual la mano de obra subió y esto también impactó directamente el sobrecosto de las viviendas. Qué bonita pregunta. Está relacionada con el empleo. La gente no aplica porque no tiene salario justo y porque no tiene empleo indefinido. Ese es el problema de fondo. Si su capacidad de salario no da para pagar la vivienda, no puede adquirirla. Y si cuando le dicen usted no es permanente ni indefinido, tampoco lo califica. Por eso es que hemos dicho que el empleo tiene que ser de 12 meses, un mes de vacaciones con salario digno para poder que usted califique. Pero además, déjeme decirle cómo se encarece el costo de la vivienda. Se encarece porque aquí la inmobiliaria vende cuatro veces su valor. Cuatro veces quedó demostrado científicamente en medio del movimiento del que usted habló. Pero además, cuando usted cierra la firma con los bancos, esas cuatro veces puede multiplicarla por tres o por cuatro. Es decir, son precios inaccesibles. ¿Qué significa eso? Eso significa que esa especulación de la que estamos hablando, que ocurre en los alimentos, en los medicamentos, en la tarifa eléctrica, en la vivienda, la regenta la misma ley, la ley de libre oferta y demanda que encarecen los precios. Los trabajadores son capaces con su trabajo de poder generar sus salarios, la renta de la tierra y la ganancia. ¿Eso quién lo escribió? Bueno, economistas prestigiosos como Adam Smith, David Ricardo, que son economistas padres de la economía del sistema capitalista. Lo analizó Carlos Mar y Federico Engel al estudiar el capital. Entonces, ¿qué debe ocurrir? La Caja de Seguro Social puede hacer préstamos a los asegurados con intereses más bajos. ¿Cuál es la política de los gobiernos y de los partidos que no han gobernado? Que la Caja de Seguro Social no debe intervenir en la economía. Pero si usted va a la Caja de Seguro Social, y es una asalarea promedio, como me está manifestando, los cálculos que le van a hacer allí son 10 veces menor que lo que le hace la banca. ¿Qué significa esto? A través de los recursos del programa Invalididad y Medio y Muerte pueden prestarse a la población, bajar los precios de la vivienda, los intereses en lo que se presta. Eso haría dos cosas. Satisfacer vivienda, que es una de las cosas que la población reclama, pero además de eso, permita copiar recursos para fortalecer el programa Invalididad y Medio y Muerte de la Caja de Seguro Social, que muchos indican que está en crisis. Una crisis provocada también. Como provocado es el aumento de los precios de todo lo que nosotros requerimos consumir, provocada también es la crisis en la Caja de Seguro Social. Por eso es que ya ven ustedes, porque yo hablo de la integralidad de los problemas que tenemos. Los problemas que tenemos tenemos que verlos. Si queremos viviendas tenemos que tener trabajo, trabajo decente, salarios dignos, para poder accesar viviendas a precios justos, para que de esa manera podamos satisfacer la necesidad de viviendas. La construcción en estos momentos, para algunos entendidos, está contraída. ¿Qué está contraído? Si nosotros pasamos aquí, cerca de donde está la Universidad de Mora, no sé cuántos edificios con luces apagadas, nadie los habita. Sin embargo, en nuestra población hay un alto déficit de viviendas, más de 180 mil. La política pública que estamos proponiendo nosotros es que desde el Estado se pueda empezar a satisfacer las cosas que el pueblo no tiene. Vivienda, carreteras, agua potable, educación y salud. Es un concepto distinto de lo que nos está pasando. Entonces todo está íntimamente relacionado. Por eso digo que la solución a este problema no es una sola medida. Es ver la vida de forma integral para dar la respuesta de forma integral. Candidato, definitivamente uno de los problemas que afecta a la región y definitivamente a Panamá es la corrupción. ¿Usted cómo plantea que va a evitar coimas, sobornos, corrupción en su gobierno si llega a ser presidente de esta república? Nótese que lo que hemos dicho es que lo primero que debe ocurrir es una nueva constitución. Una constitución que tenga certeza del castigo a la corrupción. Ejemplo, aquí hay estudiantes de derecho. La prescripción en este tipo de delito, constitucionalmente, debe evitar que la haya. Este tipo de delito se pueda perseguir toda la vida. Es decir, si el Estado a través de sus operadores de justicia, quienes investigan y quienes juzgan, detectan 10 años después que alguien robó, puede ser juzgado 10 años después, procesado. Pero además debe haber certeza del castigo. Aquí hay delincuentes, como les dije a ustedes, que no van a las cárceles. Es más, nos dicen algo así, él robó pero hizo. Y muchos repiten eso como si estuviera repitiendo algo ético, moral. Es decir, nos están diciendo que nosotros debemos pensar con los pies y el ser humano piensa con el cerebro. Entonces esto no puede ser. Pero además el delito debe castigarse como un delito de lesa humanidad. Porque el que se roba los recursos del Estado tiene que responderle. Y un delito de lesa humanidad, su castigo en años penales es alto. Eso debe ayudarnos a nosotros a combatir la corrupción dentro de la esfera gubernamental. Pero recuerden algo, dije que en la nueva constitución debemos poner un elemento que diga que el pueblo tiene derecho a revocar el mandato de quien elige. Pero también debe garantizar la nueva constitución, eliminar algo que se llama fuero electoral. El fuero electoral en este país es utilizado por los bandidos para esconderse detrás de él, para no responderle a la justicia. Hay que eliminarlo. Pero si el pueblo tiene que poder revocarle el mandato y él no tiene fuero, tiene que responderle a la ley. Eso es lo que tiene que haber. Muchas gracias por acompañarnos. Ya terminamos el segmento. Se fueron a 30 minutos. Buenas las preguntas también de nuestros jóvenes que estuvieron aquí. Muchas gracias a Javier Camargo. Muchas gracias a César Camaño. A Celayra Castillo. Y a María de los Ángeles Muñoz que estaba con nosotros. Todo el equipo de Voto Joven.